El cáncer de piel en España tiene una incidencia en el melanoma aproximadamente de 9,7 por cada 10.000 habitantes, mientras que los cánceres no melanoma, cánceres epiteliales, tienen una incidencia de unos 160 por cada 100.000 habitantes. En el primer caso es un tipo de tumor que puede ser más agresivo si se cogen fases avanzadas y el diagnóstico precoz, pues en este momento ha hecho que en España mejore la perspectiva de este tipo de tumor. En cuanto a los tumores epiteliales, donde está el carcinoma vasocelular y el carcinoma epidermoide, ahí el diagnóstico suele ser muy precoz y prácticamente las curaciones son del 100%. Por eso es siempre bueno preguntar, que por preguntar no pasa nunca nada, pasa por no preguntar.